Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, soy VampiroBD y les vengo a presentar el nuevo video sobre cómo alimentar a tu mascota Primero que nada vamos a tener que conseguir lo que viene siendo su alimento Existen dos tipos, vamos a Heal Shift Fall y encontramos los dos tipos, el pet grow y el hanshee pet Estos dos, uno se dirige a mejorar sus habilidades en los stats y uno lo mejora en cuestión de avanzarlo Tenemos el peor pescado, puede ser el primero, no se lo recomiendo mucho que lo saquen y si lo sacan, pues si tienen oro de sobra, les recomiendo que lo saquen no es muy conveniente andar desperdiciándolo Tenemos los que son en hanshee, es el loo en devil race y por último el tiburón, el shark los demás son puro alimento que servirá para avanzarlo y ahorita tengo uno para hanshee ahorita ya lo capture vuelvo a realizar otra captura una vez que estés en un pet vas a seleccionar la mascota que tú quieras mejorar por ejemplo yo ya escojo a Heal Shift tenemos para, les mencione que existía el hanshee y lo que viene siendo los alimentos diarios el hanshee se muestra para la mejora de este lado, por ejemplo ahorita yo tengo ocho para andarlo mejorando vamos a dar clic en uno y mejoran mis stats de mi mascota el cual me va a dar ciertas mejoras ok ahora rápidamente me regreso a la blue para capturar a ver si puedo robarme lo que viene siendo la barra inferior podemos hacer lo que viene siendo la otra comida y como vemos la barra inferior aumenta de más que nada aumenta de nivel cuando llegues a al máximo podrás avanzarlo cada cinco niveles te da una mejora por ejemplo a nivel 5, a nivel 10, a nivel 15 a nivel 20 y a nivel 25 por el momento yo lo llevo a nivel 23 bueno amigos eso es todo hasta luego